Esto es un aviso público de Planet Hyundai. El mayor distribuidor de Hyundai en Nevada está teniendo la mayor venta en la historia de la tienda. Miles de vehículos nuevos y usados se deberán vender sin importar ganancia o pérdida. Nuevo Saxon 75 al mes, nuevo Celantra 99 al mes, nuevo Sonata 119 al mes y vehículos usados desde 4,888. Esto es un aviso público del concesionario Hyundai número uno del mundo por cinco años consecutivos. Planet Hyundai.